Buenos días, un nuevo día de ruta y hoy nada más y nada menos que la popular navideña. Feliz fiestas a todos, feliz año. Tenemos ahí un grupo en el que cada vez se va sumando más gente, algunos no nos conocíamos y tal, y aunque lo normal es salir en moto 3, 4, como muchísimo, 5 motos, pues hoy hemos hecho una excepción, hoy hemos quedado todo el que quisiera venir y vamos a ver si viene todo el mundo vamos a hacer como 15. Amanecer precioso, un día más en la bahía de Santoña. Ahí vamos. Justo hemos quedado ahí arriba, en la cima de Peña Cabarga, final mítico de la Vuelta Ciclista a España. Qué alegría volver a mi moto después de un mes y medio. He estado, desde que vine de Portugal, he estado con la Ducati y bueno, yo tenía dudas hasta que fuera a arrancar mi moto. Y qué alegría, te montas en tu moto y es como en casa, estar como en casa. Eso sí, notas el suelo que queda lejísimo. La moto es muy alta, lo que tiene tener suspensiones de largo recorrido. Asfalto súper frío, ruedas de tacos duras, porque aún llevo las ruedas que monté para ir a Marruecos, que es la antítesis de lo que yo montaría para andar por aquí. Bueno, pues hemos llegado... Joder, hay un montón ya de chacales y son... y veinte. Vemos que hay media. Muy buenas. A ti no te faltan luces, eh. ¿Qué pasa, señor? Muy buenas. Con trencitas y todo. Lo malo de ir a 120, que te va haciendo el pompo. Y pase lo que pase, esto lo ha organizado Jan. Bonita vista, eh. Infructuosos intentos por parte de Jan de que fuésemos en grupitos de cuatro. Venga, vamos a un grupo de cuatro, ¿vale? Sí, 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 sí. Salen los primeros doce. Ahí va. Eh, eh, movida. Joder, pues motor rota en doscientos metros. Pues sí que me ha durado a mí la alegría. Me caguen. Vale, ya. Pa' casa. Bueno, yo me voy pa' casa. Un piñón de ataque. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha salido? No, está sin dientes y salta la cadena. Prefiero tirar de aquí pa' casa. Nada, ir tirando, que yo bajo. ¿Qué te ha pasado? Que me he comido el piñón. No jodas. ¿Ya tocaba a cambio más o menos? Sí. Tenía la cadena ya muy gripada. Bueno, pues nada, tenso un poco y me voy pa' casa. Esto me pasa por gruñir que éramos muchos. Mira, ya somos uno menos. Me da rabia, ¿eh? Porque, joder, pues era la popular navideña de los chacales del norte. Al final, pues, bueno, si lo cuidase más, pues duraría más. Pero no soy de cuidarlos del todo. Bueno, así estaba el piñón. Que me ha saltado unas cuantas veces y ha terminado de limar. Hombre, tensándolo, pues vas. Pero, bueno, yo creo que no está pa' hacer toda la ruta. Bueno, una vez tensada, pues parece que va. Pero, claro, el parece que va es mucho decir. Porque, claro, va a dejar de ir en cuanto haya un sitio que hay que apretarle. Pero, bueno, yo qué sé. Es pronto por la mañana. Ya hemos salido. Ya estamos penalizando puntos. Volver ahora no recupera casi. Y vamos a ver qué pasa. Me da especial rabia porque... Después de tanto tiempo con la Ducati, joder, volver a estar en mi moto me hacía mucha ilusión. Claro, obviamente estoy muy hecho a mi moto. Y que va mucho mejor mi moto. No lo vamos a negar. Y me apetecía mucho hoy. ¿Veis? Es que ahora no puedo ni hacer un derrapito. Me da miedo meter un acelerón fuerte. Bueno, ya he decidido que llegaré con ellos hasta el picnic. Y me tiraré pa' casa porque... Es un suplicio. O sea, después de mes y medio sin coger mi moto, tenía unas ganas de cogerla y estrujarla a reventar. Bueno, a todo el reventar que yo sé, obviamente. Y... Claro, tener que ir así. Como si tuviera una drive japonesa. Que no puedo... A ver... Que me da miedo meter un acelerón porque... Porque ya lo he intentado. Antes he pegado otro ya con la cadena un poco tensada. Y me ha vuelto a saltar la cadena. Entonces... Pues nada, voy así a puntita de gas. Que guay porque hace un día muy bueno. Mira, daban lluvia, ¿eh? Está guay porque para los que... Los que dejan de salir, ¿por qué dan lluvia? No, es que mañana dan malo. Pues mira, nosotros hemos salido aunque dieran lluvia. Y mirad qué día más guapo hemos pillado. Fortuna Ayuat Audaces. ¿Qué decían? La fortuna ayuda a los audaces. Claro que con los saltitos y los baches y tal. Pues ya sabéis que el eje del piñón no es el mismo eje que el basculante. Por tanto, la cadena se tensa y destensa en función de lo que comprima y descomprima la suspensión. Por tanto, no le viene nada bien a mi moto. Pero bueno, que tampoco es ningún drama si hoy acabo en grúa. O sea, lo único... El drama sería si me quedo aquí ya definitivamente tirado con el piñón reventado. Aquí en mitad de la nada yo solo. Bueno, sería tirar para abajo para uno de los dos lados. Para uno de los dos valles. Y ya está, y llamar a la grúa. Pero si no, llamas a la grúa, te llevan la moto al taller. Me evito llevarla yo. Si me viene hasta bien, que me lleven la moto al taller. Que yo no tengo tiempo. Pit stop. Mira cómo vais arrimando al abrevadero. Muy rico. Claro que no puedo dar acelerones ni hacer retenciones fuertes. Vengo capao en mis sentimientos. Vale, yo creo que solo haré media ruta porque también... Para no poder macarrear. Cuanto se ponga a llover me piro. Ay, qué pena. Pero qué guapo el ambiente chacal del norte. A muchos de los que han venido hoy no los conocía. Otros sí. Habíamos coincidido en alguna cosilla. En alguna salida. Pero bueno, siempre... Cuando se hace algo así tan multitudinario, pues da un poco de rollo. Qué bonito, ¿eh? La vista para allá. A ver. Buah, qué escándalo. También lo que me ha pasado del piñón... Bueno, el piñón que llevo yo no es el original. Es uno de un diente menos. Al ser más pequeño también se desgastan antes. Y tampoco es el que tiene la goma esta. Hay unos piñones que son un poco más caros. Y tienen una goma que en teoría yo qué sé. No sé qué hace. Que amortigua, no sé qué. No sé para qué vale. No sé si eso también habrá influido en que haya durado poco. O más culpa mía. Poco mantenimiento. Y llevarla un poco destensada. En fin. Lo que sea. Toca cambiar. Y hoy estamos de estreno. Porque nos hemos venido arriba con la tontería de los chacales del norte. Y hemos hecho camisetas. Y pegatinas también. Me han dado a hacer ya. Sabéis esa cosa de que tenemos los humanos. Esa querencia. Tener una sensación de pertenencia a algo. De sentirnos parte de grupo. Y bueno. Empezó como una chorrada lo de los chacales del norte. Mi hermana me hizo el logo todo guapo. Y como quedó guapo el logo. Pues ya salió lo de las camisetas. Bueno, yo qué sé. Y ahí hay gente hasta que nos ha pedido. Externa. A nosotros. Que nos ha pedido camisetas. Y no. De momento no está planeado hacer camisetas de chacales del norte. Ay, Dios. Madre mía. Cómo estamos, ¿eh? Y en el fondo somos como niños. No dejar la basura en el monte nunca. Buenos chacales. Buenos chacales ecológicos. Ahora que paso por esta zona de Badenes, claro. Lo de pasar cada Baden de estos haciendo caballito y esas macarradas tampoco le viene bien al kit de transmisión. También hace que dure menos. Pero vamos. Es que el día que yo pase por un Baden sin levantar la rueda, es que ese día ya no me hace ilusión andar en moto. Lo dejo. Cuelvo las botas. Hoy no puedo, ¿eh? Hoy no puedo hacer caballito ahí. Así que no influye. Ahí va Robert. Casi estrenando. Su 701. Ha dejado la KLX para su hijo. Gran excusa. Me la apunto algún día. Y nada, hombre. Se le quedaba en una moto que lo ha disfrutado muchísimo también. Por aquí me iba perfecto, pero bueno, en algunas de viajes y algunas cosas así un poco más cañeras. ¡Recto! ¡Recto, recto! Pues es un poco quemadillo y el extra de motor, pues le encanta. También de suspensiones. Mira que él es un tío ligero, pero a la KLX también le encontraba ya el límite. Este tramo en otoño es súper bonito. Ahora ya está, bueno, demasiado helados los árboles, pero... ¡Qué guapo! Estamos a 885 metros. Nos vamos a poner enseguida por encima de las nubes. Dios, qué saltos me estoy perdiendo. El tramo llegando arriba del pico Jano es precioso, porque de repente sales de estos bosques a un paisaje ya de alta montaña, pelado, sin árbol. Está guapísimo. Y de repente llegas aquí y es una maravilla. Hay otra subida por allí, pero tiene un tramo un poco roto por aquella vertiente. Me lo he hecho alguna vez con la 4,5. Mira que hay un punto que se ve en los tres pantanos. El superior, el de la alza, y el de allá del fondo es el del Ebro. Ahora os lo enseño desde la siguiente curva. La potencia hídrica de Cantabria. Solo se ven dos. El tercero está casi seco. Ahí, ahí se ve el tercero. La potencia hídrica de Cantabria. ¡Suscríbete! 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 One life to live Bueno, los chacales abandonando Reynosa Vemos que ha habido un bocata a rabas Para los madrileños, como un bocata a calamares Pero de verdad, no he pescado en el Manzanares Y... Joder, ahora ya 500 comentarios de ofendiditos Gente sin humor Eso Y está oscureciendo ya, ¿qué hora es? Las 4 y ya hay poca luz Claro, estamos en los días más cortos Y aquí todo se da vergüenza salir Casa Vejo, en Reynosa De puta madre Hemos entrado 15, el bar medio lleno Ya Maja no arranca Y nos han atendido de lujo Ha sido a gusto Nos vamos a meter justo en la nube Pinta feo Y pinta que va a hacer frío En fin, una putada Porque esa zona es alta Ahora estamos a 1091 metros Y va a estar chunguillo Y va a estar chunguillo Charquito de mierda Porque sí, esto no es barro Esto es cosa de vacas Igual que esto A ver si vienen mis chacales en la niebla Se está poniendo la cosita Como para que se te parta la cadena Aquí O reviente el piñón del todo Uff No vio ni pensarlo Es más, creo que esta bajada Estaba algo rotita Sí Recordaba bien Y claro No te da para escoger trazada Vas por la rodera que vas ¿Por qué no lo ves? Bueno, no nos podemos quejar Porque el día ha aguantado Que flipas Tanto de climatología Como de piñón ¡Merry Christmas! Ahora se ve mejor, ¿no? Joder Oye, lo voy a poner Y lo voy a llevar siempre Tengo la sensación De que hay más caballos En Cantabria que antes Es que dejarla emboscada Para esta hora Es un error Pero es un error Muy recurrente Para los chacales Vamos César No me frenes Bueno Pues se me ha aguantado En la cadena Este trocito Venga, vamos a ir Venga, venga Venga, venga Mira que tachnerín Más majo No te jodeis tú Venga, tira Un placer Merry Christmas And a Happy New Year Bueno Señores Hasta el año que viene Bueno Joder La movida aquí Es que Pues que estoy A 80 kilómetros De casa Joder Bueno A ver si me aguanta bien La cadena Porque solo hay una cosa peor A que te pete la cadena En el monte Y es que te pete la cadena En la autovía Al final Siendo tantos Pues es normal Que se nos No retrasemos Las paradas Va a reagruparse Uno que se pierde Uno que no se quede Tantum pum Se nos hace un poco Un poco lenta la cosa Pero bueno Oye Un día Chao Un día de lujo Ellos han seguido Va a rematar Nada 20 kilómetros más De pista Yo he preferido Ya saltármelo Primero Porque estoy más lejos De casa que ellos Y segundo Porque No me fío De la cadena Y ahora me da mucha pereza Que falle Que falle ahora Uff Paso Ya está el día Chao Otro día más Ganado a la vida Grandísima Buenísimo día Mucho mejor De las expectativas Que tenía yo A primerísima hora Cuando solo llevaba 200 metros De offroad Hemos salvado el día Y Y nada Encantado Probablemente El siguiente vídeo A este Si puedo Si recupero Mi ordenador Que está en taller Será el vídeo El vídeo que os prometí De la comparativa De precios de recambios Entre marcas Entre motos Tengo ahí Hecho un super excel Con muchísimas cosas Y Si puedo Pues Pronto lo tendréis Ese vídeo Soy un diablo En la manada Y en una moto Alterada Me gusta Sentir la fuerza De un motor Cuando arremanga Es un hobby Peligroso Pero ya Nada me espanta Al tope la adrenalina Si la moto Se levanta Si la moto se levanta Gracias por ver el video.